Nosotros que lo conocemos por ahí a Don Huichulé y que hoy venga a acompañarnos, lo habíamos invitado hace un par de semanas. Recién decíamos que nosotros respetamos mucho la palabra y el pensamiento y las opiniones de los mayores y que nos deje su palabra hoy, eso para nosotros nos reconforta un montón y nos anima a seguir trabajando por una causa que es transversal a un montón de cosas y que hoy nos encuentra unidos acá en el Fogón también. Hoy inicia el 19 de abril, el primer día donde se reconoce la Semana de los Pueblos Originarios allá en Pascuaro, México, hace muchas décadas y donde en todas las ciudades y en todos los lugares se están llevando adelante actividades. Hemos podido invitar a la Escuela de Triorque que nos va a acompañar con el área de turismo en el paseo temático que hay de Pueblos Originarios, donde se pasa por distintos lugares históricos, culturales acá en la ciudad. Se va a realizar el día viernes 21, así que invitar al que quiera conocer, que quiera acompañar. Pero bueno, encontrarnos reunidos hoy es muy grato para nosotros. Para nosotros es muy importante la palabra. Cuando decimos algo no nos cambia ninguna cosa. Mantener esa forma oral que siempre estuvo desde lo antiguo y tenerlo hoy presente, eso es un gran valor que tenemos incorporado. Eso es importante, poder dar a conocer, visibilizar, porque nos fortalece, nos ayuda a poder mantener viva la lengua también y también a visibilizarnos y a entendernos en un encuentro intercultural.